Qué alegría es ver otra vez esta sala llena buenos días a todos y todas. Algunos os acordaréis que fue aquí cuando empezó todo en esta misma sala. Nos juntamos en el 2015 para las elecciones autonómicas y municipales entonces. Y para mí es un lujo y es un honor volver a estar aquí con Pablo Iglesias, con Pablo Echenique, como compartimos ese escenario hace cuatro años, y volver a estar con todos vosotros y vosotras. Así que, bienvenidos y espero que disfrutéis de esta mañana. El otro día me decían, empiezas tú el mitin, y digo, bueno, a ver qué cuento. Y me quedé con la sensación, viendo lo que van a contar los compañeros y lo que se está diciendo estos días en los medios, de que probablemente cuando os vayáis hoy de aquí, os vayáis con la sensación de que en el Estado tenemos cloacas, de que hay corrupción, de que los medios de comunicación han trabajado del lado de los poderosos para conseguir que se inventen pruebas, y probablemente todo eso nos lo podrán contar los compañeros, pero yo tenía miedo de que os fuerais de aquí y pensarais, bueno, pero eso en Aragón no pasa, porque aquí en Aragón somos gente honrada, somos poquicos, y entonces aquí lo que ha pasado es que no hemos tenido mucho dinero para casi nada, pero que aquí las cosas se han hecho bien. Y probablemente si os guiáis por lo que nos cuentan los medios de comunicación, penséis que eso os ha sido así, penséis que aquí no ha pasado absolutamente nada. Y yo digo, bueno, por los minutos que me dejan, yo por lo menos os voy a contar unos hechos y voy a hacer como Guayomi, y os dejaré que vuestras sean las conclusiones, a ver si pensáis si aquí ha habido o no ha habido corrupción. 2001, en Aragón se pone en marcha un plan de depuración, supongo que todos sabréis que hay que depurar las aguas y tenemos la obligación de limpiar nuestras aguas. Se pone en marcha este plan de depuración y se nos dice, bueno, vamos a inventarnos un instituto que lo lleve a cabo, un instituto sin personal, que a su vez le va a mandar a una empresa sin personal que lleve a cabo estas obras. Si alguno habéis seguido de cerca en qué consiste los ejes de la trama de la Gürtel, consisten en eso, en crear unas empresas pantalla que sirven como mecanismos para evadir responsabilidades a la administración cuando vamos a dar negocios a las empresas. Así que ya tenemos la trama montada, un instituto aragones del agua que desarrolla el Partido Socialista y el Partido Aragonés en Aragón, que a su vez externaliza una empresa pública sin personal para que luego les demos los negocios a los amiguetes. Podréis pensar que, bueno, ya tenemos diseñada la trama, pero hay dinero. ¿De dónde sacamos el dinero para pagar este plan de depuración? Bueno, pues el gobierno central nos dio 149 millones para que hiciéramos en Aragón depuradoras. Y esos 149 millones los dejo aquí, en una esquina, porque el gobierno aragones decidió que ese dinero se lo iba a gastar en otra cosa. Y que las depuradoras las iban a hacer mis colegas los constructores porque algo les tenía que dar de comer. Y entonces el plan sigue de la siguiente manera. Le doy a unas empresas a que diseñen un proyecto. Empresas que a su vez trabajan para las constructoras, que a su vez van a hacer las obras. Empezamos a ver que esto empieza a oler un poco mal. En ese diseño del plan aparecen cosas tan surrealistas como que en la depuradora de la depuradora, que como el ave va a pasar por los Pirineos, ahí es nada, pues hace que la depuradora sea más grande porque aquí vamos a tener población como si esto fuera leganés. Y hay un gobierno y hay unos representantes públicos que dicen está claro que el ave va a pasar por los Pirineos. Y que eso es una obviedad como un piano. Tenemos diseñado un plan por una empresa privada que sobredimensiona las obras y aquí nadie dice nada. Lo que nos iba a costar 149 millones nos triplican los costes. Y aquí entran las empresas que dicen esto es un negocio. Y entra la empresa que trabajan en la Gürtel y entran empresas que habían trabajado en plaza y ya se habían quedado sin negocio y tienen que venir aquí otra vez. Y ya tenemos toda la trama montada. Dieciocho años después no hay depuradoras. Y aquí no ha pasado nada. Y los titulares de los periódicos no os han contado nada. Porque aquí en Aragón somos gente noble. Y aquí nunca pasa nada. Y aquí nadie se ha llevado ese dinero. Y tenemos empresas que además de no haber construido la depuradora, que es tela marinera, les hemos rescindido los contratos dándoles dinero por las pérdidas. Y nadie ha dicho nada. Y los medios de comunicación nos cuentan que aquí no pasa nada. Estas empresas pidieron 55 prórrogas. Y cuando uno analiza los informes resulta que las prórrogas se piden porque hace mal tiempo. En Aragón. Y el gobierno dice, claro que sí, pobres empresas. Es que hace mal tiempo. Entonces hay que prorrogar sin edíe los contratos y dieciocho años después no hay depuradoras. Y entonces se le ocurre al gobierno que en vez de intentar depurar responsabilidades, nos inventamos un impuesto que pagáis todos vosotros, que es el ICA, vendemos que es el mejor impuesto de la historia y así el pufo si lo pagamos entre todos, pues parece que no existe. Y lo más gordo de todo es que los medios de comunicación no os han contado nada. Y han dicho que en Aragón, como somos gente honrada, no pasa nada. Si os acordáis, hemos dejado 149 millones de euros aquí. Que un gobierno dijo que no se los iba a gastar para lo que correspondía. Nosotros empezamos a investigar dónde estaban esos 149 millones de euros. Y le dimos a una empresa privada, a una auditoría externa, que revisara qué había pasado con esos fondos. La empresa privada, Belére Forge, seguro que no habéis oído el informe. Informe que tienen todos los medios de comunicación aragoneses. Hechos por una empresa privada, que auditó esos fondos y que nos dice que los 149 millones se fueron mayoritariamente a ayuntamientos del Partido Aragonés. Sorpresa. El mismo partido que había diseñado todo el entramado de corrupción. Y aquí no ha pasado nada. Esos 149 millones se lo llevan cada uno de los ayuntamientos mayoritariamente del Partido Aragonés con el beneplácito de los gobiernos socialistas y popular. Entre tanto, los ayuntamientos que no tienen depuradora pagan sus sanciones religiosamente porque, como hacía mal tiempo, la depuradora no se pudo construir. Y lo peor de todo es que de esto no se ha contado nada. Así que cuando los compañeros salgan a hablar de las cloacas y de la corrupción, yo solo os pido que no penséis que en Aragón esto no pasa. Que lo único que nos ha pasado es que tenemos la tragedia primero de ser más pobres. Y entonces no podemos robar tantas cantidades. Lógicamente lo que da para robar es bastante menos. Y segundo y más importante, que aquí también funciona una red de relaciones entre las empresas, los poderosos y los medios de comunicación. Que Aragón tiene un lobby de medios de comunicación. Un monopolio que ha estado tapando todo esto porque afecta a los tres partidos que han gobernado en los últimos 20 años. Y que los únicos que nos hemos dejado la piel para denunciar esto ha sido Podemos-Aragón. Que llevamos cuatro años con una comisión de investigación pidiéndole a la Cámara de Cuentas que lo revise. Y finalmente llevando una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Madrid. Porque la de Aragón nos dijo que era mejor que no la presentáramos porque esto de investigar en la tierra estaba mejor que no. Así que presentamos la denuncia en Madrid por presuntos delitos de corrupción, de prevaricación y de tráfico de influencias. Y estoy segura que esto no lo habéis visto en la portada de ningún medio de comunicación aragonesa, que no. Esto no nos lo han contado. Aquí como mucho nos cuentan la corrupción que no se puede tapar pero la de aquí no te la cuentan. Han vendido el derecho al agua. Han utilizado el agua como excusa para hacerse ricos. Y luego no se extraña que hablen del trasvase. Pero sí es lo mismo. Si les ha dado igual dejar a los pueblos sin agua depurada, pagando sanciones. Si les ha dado igual que todos los aragoneses y aragonesas paguemos un ICA que triplica lo que pagan nuestros vecinos. Si les da igual todo eso. Si les ha dado igual ensuciar el agua ¿cómo no les va a importar trasvasarla y volver a hacer negocio con ella? Les importa muy poco el agua y les importa muy poco nuestros derechos. Solo deciros que lo que acabamos de descubrir en Podemos Aragón y que yo os he contado un poquito por encima es la punta del iceberg. Pero que si no estamos en un gobierno no podremos sacar a la luz todo lo demás que hay detrás. Hay más empresas públicas aragonesas que han trabajado así. No solo ha pasado con el agua. Ha pasado con los purines. Ha pasado con otras obras. Pero en cuatro años no nos ha dado tiempo a investigar más. Así que lo que os pido es que cuando vayáis a votar y cuando empecéis a pensar qué está pasando en Aragón penséis también en esa lógica. ¿En quiénes son los que nos han estado robando? ¿En quién se han llevado el dinero? ¿En las obras que están sin hacer? Y sobre todo en todos esos medios de comunicación en los que jamás aparecerá una portada con todo esto. Yo sin más os dejo y paso la palabra a Juan Antonio Delgado que supongo que todos lo conoceréis. Diputado en el Congreso, gaditano y gran conocido aquí en la tierra por sus luchas y por sus defensas. Muchas gracias.